En este momento yo quiero contarles de lo que ha pasado la pura verdad de la de una niña que a los quince años quedó embarazada a su cortedad pasaron los meses y nació un varoncito que a los pocos días desapareció por falta de plata, de hogar y esperanza pobre madrecita a su hijo vendió vendió el amor que la nueva luna su vientre supo alimentar con fe que ahora recorre las calles queriendo escuchar su voz su dulce voz su dulce voz vendió el amor vivía sufriendo y penando porque no le di el calor calor necesario de madre que el niño debió tener que sufre más de arrepentida de su triste ayer esta es la historia de una madre arrepentida que jamás pudo cerrar sus heridas es una madre que no olvida que por las pocas monedas vendió una vida y hoy recorre en su sangre el grito mamá mamá te vendiste grito que debiera extenderse por todos los rincones del mundo para que no se vendan más los niños para que no se venda más el cariño pasaron los meses y nació un varoncito que a los pocos días desapareció con falta de plata, de hogar y esperanza pobre madrecita a su hijo vendió vendió el amor y ahora recorre las calles creyendo escuchar su voz su dulce voz su dulce voz vendió el amor vivía sufriendo y penando porque no le dio el calor calor necesario de madre que el niño debió tener yo sufro en madre arrepentida de su triste ayer vendió el amor que la nueve luna su vientre supo alimentar con fe y ahora recorre las calles creyendo escuchar su voz su dulce voz